En Vaticano de esta semana, el Papa Francisco dice misa en la parroquia polaca en el corazón de Roma y nos recomienda leer la Biblia a recibir la comunión con frecuencia, especialmente si estamos tristes. La Comisión del Vaticano para la Protección de Menores se reúne por primera vez. Mujeres que son frutos de casos de violación participan en la Marcha por la Vida en la Ciudad Eterna. Miembros de la Organización Caritativa del Papa, la Fundación Papal cuenta en su alegría al apoyar proyectos caritativos del Santo Padre. Además, hablamos con personas que conocieron personalmente a los dos papas santos y visitamos el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Damos una vuelta en el interior de las villas pontificias en Castelgandolfo, recientemente abiertas al público, y conocemos a la joven polaca cuyos dibujos de los dos papas santos fueron expuestos durante las canonizaciones en Roma. Todo esto a continuación en Vaticano. Una semana después de las canonizaciones, el Papa Francisco celebró una misa de acción de gracias en la Iglesia de los Polacos, en Roma. San Juan Pablo II vino a la Iglesia de San Stanislao más de 80 veces para rezar. Una semana después de las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, estamos reunidos en esta Iglesia de los Polacos en Roma para agradecer al Señor el don del Santo Obispo de Roma, Hijo de vuestra nación. Él siempre vino aquí en diversos momentos de su vida y de la vida de Polonia. En los momentos de tristeza y de abatimiento, cuando todo parecía perdido, él no perdía la esperanza. Él no perdía la esperanza porque su fe y su esperanza estaban centradas en Dios. Y de esta forma era una piedra para esta comunidad. Era una piedra, una roca para esta comunidad, que aquí reza, que aquí escucha la palabra, prepara los sacramentos y los administra. Recibe a los necesitados, canta y festeja. Y desde aquí sale a las periferias de Roma. Ustedes, hermanos y hermanas, hacen parte de un pueblo que ha estado muy marcado por la historia. El pueblo polaco sabe bien que para entrar en la gloria es necesario pasar por la pasión y la cruz. Y lo saben no porque lo han estudiado, sino porque lo han vivido. San Juan Pablo II, como digno hijo de su patria terrena, siguió este camino. Lo siguió de un modo ejemplar, recibiendo de Dios el despojo total. Por eso su carne reposa en la esperanza. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a seguir este camino? Ese mismo día, el domingo 4 de mayo, el Papa Francisco también rezó el Regina Celi, en vez del Angelus, ya que la iglesia todavía está en tiempo de Pascua. Miles se unieron a él en la Plaza de San Pedro, donde habló sobre los discípulos que iban de camino a Emmaus. El camino de Emmaus se transforma de esta manera en símbolo de nuestro camino de fe. Las Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. También nosotros llegamos a menudo a la Misa Dominical con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y desilusiones. La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes hacia nuestra Emmaus, dándole espalda al designio de Dios. Nos alejamos de Dios, pero nos acoge la liturgia de la Palabra. Jesús nos explica las Escrituras y vuelve a encender en nuestros corazones el fuego de la fe y de la esperanza y nos da fuerza en la comunión. Palabra de Dios y Eucaristía. Leer cada día una parte del Evangelio. Recuérdenlo bien. Lean cada día una parte del Evangelio y los domingos vayan a hacer la comunión, a recibir a Jesús. Así sucedió con los discípulos de Emmaus. Recibieron la Palabra, compartieron la fracción del pan y pasaron de sentirse tristes y derrotados a sentirse alegres. Siempre, queridos hermanos y hermanas, la Palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de alegría. Recuérdenlo bien. Cuando tú estés triste o algo así, toma la Palabra de Dios. Cuando estés desanimado, toma la Palabra de Dios y anda a la misa del domingo a recibir la comunión, a participar en el misterio de Jesús. La Palabra de Jesús y la Eucaristía nos llenan de alegría. La Comisión del Vaticano para la Protección de Menores se ha reunido por primera vez. Se reunieron a puertas cerradas para hablar sobre la forma que se le va a dar a esta comisión. En una conferencia de prensa pudimos hablar con algunos de los miembros. Mi esperanza más grande en el trabajo de esta comisión es que realmente podamos continuar siendo conscientes de la necesidad dentro de la Iglesia de lidiar con el tema de los abusos que han ocurrido y hacer todo lo que las instituciones de la Iglesia puedan hacer. En cuanto al trabajo de prevención, de modo que los obispos se preocupen continuamente sobre este asunto, así como los religiosos y todas las instituciones católicas. Lo estamos haciendo con todos nuestros recursos para que el mundo y la Iglesia sean lugares más seguros para los niños. Creo que el tema de la responsabilidad es increíblemente importante y vamos a intentar entender los procesos que están realizándose en este momento al considerar si pueden ser más estrictos y cómo hacerlo, para que podamos aconsejar a los dicasterios pertinentes y al Papa. Vuestros consejos los daremos directamente al Santo Padre. Creo que el Papa lo está convirtiendo en una prioridad dentro de la Iglesia católica. Nosotros lo seguimos mediante un proceso de medio y largo plazo. Creo que todos los católicos pueden estar seguros de que seguiremos con este trabajo. Pedimos vuestras oraciones porque las necesitamos. Estamos en un ámbito de trabajo que es muy difícil y todos lo sabemos, pero podemos hacer mucho como Iglesia y como seguidores de Cristo. La Comisión sabe su misión, pero aún no tiene estatutos. Se irán elaborando en los próximos meses. Hasta ahora han decidido no tratar casos individuales de abusos sexuales, sino ofrecer recomendaciones para mejorar prácticas y políticas dentro y fuera del Vaticano. El primer foro internacional por la vida se realizó aquí en Roma a inicios del mes. Líderes a favor de la vida de todo el mundo vinieron para ayudar a los italianos y a la Iglesia. Tuvimos una reunión de líderes a favor de la vida de todo el mundo y tuvimos una reunión a puerta cerrada esta misma mañana. Fue para hacer una estrategia juntos y también para colaborar y cooperar juntos. Hay muchas organizaciones trabajando a favor de la vida en distintos campos y reunir a diversos líderes es una tarea importante. Creo que podemos llegar a la gente comunicando y colaborando juntos en la medida de lo posible y generar metas comunes y objetivos, que es también una tarea muy importante. 40 días por la vida anima, especialmente a los cristianos, a hacer juntos una campaña rezando por el fin del aborto. Esa es nuestra meta específica, pero es bueno y realmente importante unirse y colaborar con otras organizaciones en la medida en la que sea posible. Al día siguiente, el 4 de mayo, tomaron las calles de Italia para la marcha por la vida y es el cuarto año que ya tiene lugar. Entre los participantes estaban algunas mujeres que son fruto de casos de violación. Incluso ellas dicen que no se puede dar ninguna excusa para abortar. En el momento en que se dice que los niños concebidos en una violación pueden ser abortados, se está negando de que la vida es preciosa. Y siempre que escucho el lema en el movimiento a favor de la vida de dejar los 99 para salvar a uno, siempre recuerdo la parábola de la oveja perdida en la que Jesús hablaba sobre los niños pequeños y él priorizó a ese uno. Hablo sobre estos últimos que son olvidados. ¿Y quiénes son estos últimos olvidados de la sociedad hoy en día? ¿No son acaso todos los casos difíciles, los niños concebidos en una violación y los niños con necesidades especiales? Espero que el mundo entienda que solo porque he disfruto de algo malo, o como en mi caso, que mi madre es esquizofrénica, es decir que está mentalmente enferma. Eso no quiere decir que mi vida no tenga valor y que yo no pueda ser proletiva o tener una opinión. Algunas personas son muy negativas y dicen cosas muy negativas sobre nuestra postura y por qué tenemos una mentalidad abierta. Pero cuando escuchamos que algunos bebés se salvan, eso significa muchísimo para nosotras. Unos 200 miembros de la Fundación Papal llegaron a Roma como hacen cada año. Durante su peregrinación, el Papa Francisco los recibió el 2 de mayo. También fueron a misa presidido por el arzobispo de Washington, el Cardenal Donald Wuerl, en las Basílicas de San Juan de Letrán y San Pedro Encadenado. Tengo que decir que esta peregrinación ha sido muy emocionante porque el Papa Francisco nos ha vuelto a dar energía a todos, no solo a la Iglesia, sino que a todo el mundo. Y creo que el hecho de que nos hace sentir a todos cómodos con su desafío, para todos, los seculares, los cristianos, de todas las religiones. Él nos pide a todos abrir nuestros corazones y que nos preguntemos si nos hemos dormido a veces. Él nos ha despertado y me encanta que haya esa energía aquí en Roma y en todas las colas. Eso se puede palpar. Esa es una diferencia gramática y realmente emocionante. Podemos palpar realmente la nueva evangelización. ¿Quién mejor para dar que alguien con el corazón tan generoso y tan entregado como el Papa? Podríamos dar dinero y dudar de si en realidad necesitan estas cantidades. Pero él tiene mucho amor y sé que esta fundación es un lugar más importante para dar. Y confío de que el Papa va a usar nuestras donaciones con gran amor y caridad. Todos sabemos que hay muchas organizaciones caritativas que valen la pena y al final tenemos que escoger alguna. Pero creo que no puedo conocer todos los buenos proyectos en los cuales la Iglesia está involucrada. He pensado en la Fundación Papal durante un par de años, pero fue en realidad después de la elección del Papa Francisco cuando sentí que Dios me daba un empujoncito y sentí que era el momento adecuado para unirme a la organización. Soy feliz al pensar que el Papa Francisco puede dirigir el dinero a las misiones que él piensa que son las más necesitadas. O sea que me pareció correcto unirme a la Fundación. La Fundación Papal apoya cada año cientos de proyectos en todo el mundo, incluyendo en el Vaticano. Han regalado ya más de 100 millones de dólares para las donaciones caritativas del Santo Padre. Quédate con nosotros. Después de la pausa volveremos con historias de personas que conocieron a los dos santos papas recientemente canonizados. Gracias por vernos. Esto es Vaticano. Miles de peregrinos se reunieron en la Plaza de San Pedro para oír la enseñanza del Papa semanal el 7 de mayo. Esta vez habló sobre uno de los dones del Espíritu Santo, el don del Consejo. Hoy consideramos el don del Consejo. Este es el don con que el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida concreta, siguiendo la lógica de Jesús y su Evangelio. Ilumina nuestro corazón y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, para que nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones, no nos dejemos llevar del egoísmo o de nuestro modo de ver las cosas, sino de lo que Dios quiere. Al mismo tiempo, nos lleva a conformarnos cada vez más con Jesús, como modelo de nuestro obrar. ¿Qué podemos hacer para ser más dóciles a este don de consejos? La condición esencial es la oración. Gracias a la intimidad con Dios y a la escucha de su palabra, va madurando en nosotros una sintonía con el Señor que nos lleva a preguntarnos constantemente qué es lo que el Señor desea, qué es lo que al Señor le gusta, cuál es su voluntad. Por otra parte, el don de consejo, como los demás dones, constituye un tesoro para toda la comunidad cristiana. Castel Gandolfo, la histórica residencia de verano de los papás. Los santos Juan XXIII y Juan Pablo II pasaron algo de tiempo aquí. Este agricultor jubilado conoció a San Juan XXIII y le cambió su vida para siempre. El papa se cuidaba a guardarme de una manera curiosa, que yo me sentí un poco en embarazo. El papa comenzó a mirarme de forma rara y me avergoncé. Y él me preguntó, entonces, ¿quién eres? Y le contesté, el presidente del gremio de agricultores de Castel Gandolfo. Soy agricultor y vengo de una familia de agricultores. Y luego me preguntó, ¿cuántos años tienes? Tenía 40 años. Me di cuenta de que me estaba observando porque no llevaba anillo de casado. ¿Sabe a su edad? Uno o se casa o se hace religioso. Esas palabras me impactaron. En aquel tiempo, la gente de mi edad ya no se casaba. Y gracias a este empujón, conocí a mi esposa. Unos años después, le propuse matrimonio y nos casamos. Puedo decirle que he tenido una familia ejemplar. Por mi esposa y por mis hijos. Somos un clan de 10, 7 mujeres y 3 hombres. Todos muy generosos y estoy muy orgulloso de ellos. Entre San Juan Pablo II y Juan XXIII, todo el mundo en el pueblo parece tener una historia. La primera vez que vi a Juan Pablo II fue en 1981. Y fue muy hermoso porque fue en ocasión de la fiesta del Durazno, que se realiza tradicionalmente aquí en esta ciudad. Era consejero ejecutivo para las actividades de turismo y organizamos la fiesta del Durazno. Fuimos con muchos niños y era un grupo grande de gente local, como cada vez que el Papa nos recibe. Y fue muy impresionante porque me tomó del brazo con fuerza y me dijo, sé fuerte, coraje, sigue adelante. Fue bueno porque en aquella época no teníamos muchos recursos, como ahora, a pesar de que ahora la crisis está peor. Es importante hacer cosas uno mismo. Puedo contar sobre Juan XXIII, que eran muy famosas sus escapadas por la noche. Mi padre me contaba que de vez en cuando se escapaba y la policía y la seguridad se vían obligadas a dejar lo que estaban haciendo. Incluso muchas veces sucedía mientras comían para poder salir con la gente de policía a buscar a Juan XXIII, que había salido por su cuenta. Salía por la noche sin decirle nada a nadie. En cuanto a Juan Pablo II, cuyo pontificado entero pude ver, gracias a Dios, puedo decir que él era una persona, no hay palabras, era un santo para las emociones, que yo sentía al encontrarlo en varias ocasiones. Era algo único. Este es, en Roma, el pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia. Aquí, sacerdotes religiosos y laicos se preparan para ayudar a los obispos de todo el mundo en el cuidado pastoral de la familia. San Juan Pablo II creó el instituto hace 30 años para hacer frente a una gran necesidad. Juan Pablo II no quiso que hubiera solo atención en los problemas, sino en toda visión positiva del misterio de la familia. Este misterio que nos preocupa a todos nosotros, que es el misterio en el que nacemos como hombres y mujeres. Esta dualidad original que nos permite redescubrir nuestra propia identidad. Juan Pablo II quiso este instituto precisamente para ofrecer a la iglesia un pensamiento que es nuevo y un manantial positivo en relación a la familia. El primer aspecto que él destacó en su visión sobre el matrimonio y la familia fue una visión de cercanía al gran misterio del hombre y de la mujer, que en su experiencia de encuentro manifiestan un poco el misterio de Dios y al mismo tiempo manifiestan el misterio del hombre. El misterio de Dios y el misterio del hombre se encuentran en el matrimonio y en la familia. Vine a estudiar sobre Juan Pablo II y a conocer sus escritos de manera general. Vine a leer sobre la teología del cuerpo, uno de sus principales trabajos, que es una colección de catequesis de los miércoles y se centra en la belleza del amor entre hombres y mujeres y la dignidad del cuerpo, como lo que es y siempre ha sido un cuerpo personal y no se puede convertir en un objeto. Forma parte de quienes somos y parte de nuestra vocación de amar y ser amados. El instituto me abrió los ojos y me cambió realmente mi perspectiva sobre la sexualidad. Con frecuencia oímos que la sexualidad es algo sencillamente para disfrutar o algo para usar sin relación al amor. Pero como la sexualidad es realmente una expresión de quienes somos, no es solo un objeto o un pasatiempo, sino algo realmente que toca nuestros corazones y crea un verdadero vínculo con el otro. Pasé cuatro años en el Instituto Juan Pablo II estudiando el matrimonio y la familia y básicamente veíamos al matrimonio y la familia a través del lente de la escritura, la teología, la sociología, la psicología y la antropología. Realmente nos dio una formación integral para llevar el evangelio de la familia a los fieles y además para ayudar a curar algunas de las heridas que la gente tiene por las dificultades de la vida familiar. Si hay algún motivo por el cual necesitamos su intercesión hoy en día, la necesitamos para tener familias sólidas y para fomentar la comunión dentro de la familia. Incluso Benedicto XVI dijo que la nueva evangelización es inseparable de la vida familiar. Y hoy estamos intentando llegar a la gente que ha estado alejada de la iglesia, llegando a ellos a través de la familia, lo que es realmente clave para promover esa relación con Cristo y realmente llevar a la gente al evangelio. Quédate con nosotros. En breve te enseñaremos las villas pontificias en Castel Gandolfo, ahora abiertas al público, y también unos nuevos dibujos de esta joven artista polaca. Bienvenido de nuevo. Estás viendo Vaticano. El Vaticano ha dado el permiso para abrir las villas de verano del Papa por primera vez en la historia al público. Gracias al Papa Francisco, quien dio la orden y la ayuda de los museos vaticanos, pudimos echar un vistazo en el interior. En verdad me gustó esta visita porque ha estado abierto al público durante un mes y yo he vivido en Italia durante 25 años. Es algo que nunca había visto antes, nunca había tenido la oportunidad de verlo y sencillamente estoy aquí porque se me presentó esta oportunidad. Ha sido fascinante. Lo increíble fue caminar en los mismos lugares en donde los papas han caminado durante siglos. Ha sido algo un poco fuera de este mundo. Uno cree, realmente, que está en otro mundo. Piensas que en la salida te espera la vida cotidiana. Aquí realmente parece que uno está en una especie de paraíso. Es algo increíble. Un paradiso, una cosa increíble. Un día típico incluye muchas cosas, como la agricultura, el palacio y los jardines. El día nunca termina. Como todos los turistas, están entusiasmados y se fascinan porque a menos que uno lo vea, es difícil imaginar la belleza de estos jardines. El mensaje que quiero dar a la gente con esta exposición es mostrar los rostros humanos y normales de estos dos grandes santos. No fueron solo pontífices, sino que también fueron la personificación del amor y la bondad de Dios, y la alegría, la caridad, y las bellas citas de ambos son aún muy válidas para la sociedad moderna. No solo para los cristianos, sino que ellos también envían un mensaje de esperanza y paz, y también de la necesidad de perdón y diálogo entre las distintas culturas y religiones. Y también resaltan el significado del sufrimiento. Ese sufrimiento tiene un significado. También podemos obtener mucha fortaleza del sufrimiento. Ellos fueron ejemplo como se puede apreciar en la muerte de Juan XXIII y cómo sufrió antes, y también a través de la santidad de Juan Pablo II. Gran parte de su pontificado fue un ejemplo sobre cómo el sufrimiento realmente tiene un significado, y ese también es un mensaje que quiero darles a todos. Diez retratos de Juan Pablo II y diez de Juan XXIII estaban en las calles de Roma hasta unos días después de las canonizaciones. Algunos estaban delante de iglesias importantes como San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo de Extramuros. La artista es Anna Gulak, una joven escultora y pintora polaca con mucho talento. Al principio me inspiró la gran persona del Papa Juan Pablo II, cuando el Vaticano me pidió hacer una escultura de metal durante mi primer año de estudios. Estudié muchas fotos de su cara y me inspiró su rostro porque para mí no fue solo un líder religioso, un gran santo y un gran papa, sino que también fue un hombre moderno, de gran carisma. Él fue el Pedro de nuestros tiempos. Fue un gran líder, un filósofo, alguien que tuvo empatía y un hombre sencillo a su vez. Quiero mostrar sus cualidades a la gente. Quiero mostrar, como ya dije, que no fue solo un líder religioso, sino que representaba la plenitud del humanismo cristiano para mí. Y después de la noticia de que serían canonizados juntos, decidí completar la serie con retratos de Juan XXIII, porque tenían muchas cualidades parecidas, amabilidad, bondad y hablaban mucho de la paz. Las pinturas de San Juan Pablo II ya las completó hace unos años. Al enterarse de que Juan XXIII también iba a ser canonizado el mismo día, comenzó a dibujar los retratos de este. Dado que soy una persona creyente, fue una gran bendición para mí poder estar aquí en Roma durante las canonizaciones. Puedes sentir la magnitud del momento. Fue un día maravilloso y feliz para mí. Estoy muy contenta porque para mí, como para miles de millones, él fue un santo, así también como lo fue Juan XXIII durante su vida. Pero ahora al final la Iglesia Católica lo ha hecho oficial. Eso es algo grande. Creo que es Juan XXIII. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.